Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias, siéntense por favor. Es muy hermoso lo que ha sucedido en este día, es hermoso ver como este lugar se viene llenando de gozo, de oración, de bendición, de alabanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Y sin embargo, hay algo bien interesante en la vida cristiana, y es que tenemos esta alegría, pero también tenemos combate. La vida cristiana es como un combate permanente, y por eso algunas personas pueden cansarse, porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición. Angosto es el camino que lleva a la salvación. Y algo parecido es lo que dice nuestro tema en este momento. Alejarse de Dios no requiere esfuerzo, simplemente con dejarse llevar. Es muy fácil. Perder terreno es fácil. Ganar terreno es difícil. Recuperar terreno para Dios es difícil. Yo creo que es una enseñanza muy importante, porque venimos compartiendo sobre la familia. Recordemos un poco, en resumen, los temas anteriores, también pensando en que algunas personas llegaron no hace mucho, y es bueno que sepan de qué estamos hablando. Como ustedes ven, el tema central es, mi casa sobre la... Sobre la roca. Queremos hogares firmes y hogares felices en Cristo Jesús. Y en la primera charla hemos comentado ese pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. El pasaje de las dos casas que sufren el embate de la lluvia, los torrentes y los vientos. Y hemos comentado como una de las casas soporta y se sostiene, mientras que la otra, lamentablemente, se derrumba. Y hemos comentado dónde está la diferencia y qué quieren decir esos vientos, esos torrentes, y qué quiere decir esa lluvia. Esa fue la primera predicación. Primero y ante todo, que el cimiento sea Jesucristo. En la segunda predicación hemos hablado sobre el desastre moral que están viviendo muchas familias. Y la razón principal es porque se nos ha olvidado el orden, el orden querido por Dios. Y si uno no respeta el orden querido por Dios, decíamos, es lo mismo que una persona que quiere hacer una casa, pero quiere hacer las columnas con espuma. Y eso no resiste, claro. Queremos poner las columnas de espuma y el techo de concreto y entonces se nos cae la casa. Porque así no es. Porque eso no es lo que Dios quiere. Entonces, estábamos recordando en la segunda predicación, recordando el orden querido por Dios. Un orden que es que es nuestra propia felicidad. Dios quiere que en la casa, que en la familia haya autoridad. Y por eso explicamos muy bien lo que es la autoridad. Tener autoridad es escribir con sabiduría y bondad palabras de vida en aquellos que están a nuestro cargo. Eso es tener autoridad. Y la autoridad se pierde cuando nos falta sabiduría. La autoridad se pierde cuando no buscamos el bien de los demás, sino solamente el propio. Y sobre todo, la autoridad se pierde si somos incoherentes. Pero también por ese camino aprendemos cómo se recupera la autoridad. Y por eso hicimos una oración muy fuerte, pidiendo al Señor sanación y conversión nuestra. Y pidiéndole al Señor que nos ponga en la ruta de buscar la verdadera sabiduría, la verdadera bondad y que nos devuelva esa coherencia que es la única que nos hace creíbles ante los demás. Recuerda la crítica que le decía Jesús a los fariseos. Decía Jesús a la gente, miren, los fariseos dicen, pero no hacen. Esa crítica no puede caer sobre nosotros. Tenemos que corregirnos en ese sentido. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Tenemos que corregirnos, corregirnos, pero corregirse cuesta trabajo. Corregirse cuesta trabajo, cuesta tiempo. Perder dinero es muy fácil, ganarlo, eso es lo difícil. Perder la confianza de una persona es muy fácil, recuperar esa confianza es muy difícil. Que los hijos te pierdan el respeto es muy fácil. Recuperar el respeto de los hijos es difícil. Eso es lo que queremos recordar en este tema. cómo fácilmente nosotros podemos perder tantas cosas que son valiosas y recuperarlas resulta que es bastante difícil y toma tiempo. Hace poco me encontré con un amigo, bueno, una persona conocida debo decir para ser más precisos y me decía padre yo he sido un mal papá le voy a ser muy sincero yo he sido un mal papá me dediqué únicamente a hacer dinero y yo pensaba que era suficiente con dar plata con proveer de dinero en la casa yo pensaba que con eso ya estaba cumpliendo mi labor de papá y eso era todo lo que yo hacía pero nunca tuve tiempo para escuchar a mis hijos nunca tuve tiempo para alegrarme con ellos nunca tuve tiempo para gastarles yo no gastaba tiempo con ellos para mí era más divertido y yo la pasaba mejor con mis amigos me daba pereza mi propia familia pero ahora el Señor tocó mi vida ahora el Señor me ha mostrado que mi principal tesoro no está en mi trabajo no está en mi empresa no está en mi carro mi principal tesoro está en mi esposa y en mis hijos y eso ha cambiado completamente mi vida por supuesto yo me alegré yo me alegré de escuchar eso y espontáneamente me salió una sonrisa de aprobación y de gozo por lo que el hombre me estaba contando pero entonces siguió hablando y me dijo pero ahora hay un problema y es que ahora que yo quiero ser un mejor papá ahora ellos no quieren ahora yo quiero ser un papá más cariñoso pero a veces resulta que voy a darles un abrazo y me miran como raro como quien dice este Señor que le pasó ahora que fumó que le dio a este y me miran raro y no me tienen confianza y el otro día fui a hablar con uno de mis hijos uno de mis hijos de los mayores y le dije hijo cuéntame que es lo que te sucede y el hijo me respondió con agresividad y me dijo a usted que le importa imagínate un hijo grosero y este hombre que está tratando de cambiar su vida y tratando de ser un mejor papá se sintió lastimado porque ahora él ha cambiado y estaba casi diciéndome no valió la pena convertirme porque yo me convertí y resulta que ahora ya es demasiado tarde ya no hay nada que hacer bueno yo me puse a hablar con él y le dije ¿cuántos años me dices que tienes de casado? 16 años y en esos 16 años tienes estos hijos el mayor de 15 y los demás son 16 años en que tú has sido puesta abajo son 16 años en que tú has estado hacia abajo ahora te faltan por lo menos 16 años subiendo porque es que nosotros a veces queremos destruir o admitimos que la destrucción llega a nuestras familias por años y años y luego queremos que todo se arregle solamente así como por arte de magia y resulta que y resulta que construir toma tiempo este país a quien Dios bendiga este país es el país de las demoliciones en este país es un espectáculo ver como de como demuelen creo que se dice como se hace la demolición de un estadio la demolición de un edificio yo por lo menos he visto en la televisión de mi país eso es todo un espectáculo reúnen a la gente ponen cámaras los explosivos y todo y la gente cuenta como si fuera un juguete 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y se cae todo el edificio y la gente aplaude como si fuera un espectáculo la demolición es así es instantánea pero yo no he visto que hagan un edificio en 20 segundos en 20 segundos se cae pero en 20 segundos no se hace quizás en 20 días no alcanzan a hacerlo por más constructores que sean entonces hermanos esa es la importancia de ese tema que nos demos cuenta que construir toma tiempo alejarse de Dios es fácil vivir según Dios toma tiempo y hay mucho y hay mucho que cultivar en nosotros perder la confianza es fácil construir confianza es difícil perder la pureza es fácil construir un corazón limpio casto como a Dios le gusta toma tiempo y toma esfuerzo entonces hermanos ahí tenemos un dato que es bien importante y ese dato es si queremos construir tenemos que revestirnos de paciencia cuando estábamos haciendo la oración por las familias yo noté que algunos de ustedes tenían lágrimas en sus ojos vi por lo menos un par de señores que tenían sus ojos humedecidos por las lágrimas es muy posible yo no conozco las historias pero es muy posible que algunos de ustedes cuando se ponen a reflexionar en lo que ha sido su pasado ustedes sienten tristeza porque han maltratado a sus hijos porque han escrito palabras de desastre en los libros de la vida de sus hijos es posible que ustedes sientan cuantas cosas malas he hecho y se siente pesar quiero decirte algo una noticia buena y una noticia que no es mala pero es dura la noticia buena es hay esperanza para ti esa es la noticia buena hay esperanza pero la noticia dura es necesito tu paciencia hermano si has lastimado a tus hijos si has fallado a tus hijos si has lastimado a tu mamá a tu papá hay esperanza para ti el señor es grande es fiadoso es misericordioso es poderoso el señor puede hacer maravillas esa es la noticia buena pero la noticia dura es vas a necesitar tiempo no esperes que las cosas sucedan instantáneamente sobre todo por una razón y es que muchas veces cuando Dios llega a un hogar llega primero a través de una persona por ejemplo si llega a través de la mamá o de la esposa suele suceder que no se convierten al mismo tiempo el esposo y la esposa si tu por ejemplo como papá descubriste al señor y tu descubres que Dios es amor y que Dios te perdona y que solo en Dios descansa tu alma porque de él viene tu salvación ese es el descubrimiento más importante de la vida pero ese descubrimiento lo hiciste tu ese descubrimiento todavía no lo han hecho tus hijos entonces parte de la paciencia que necesitamos es darnos cuenta que la gente necesitará su propio tiempo para encontrar lo que tú ya sabes cuántas veces sucede que nos han invitado varias veces a estos encuentros a estos retiros y no les ha pasado a ustedes que cuando los invitaron la primera vez hasta se burlaron y hasta dijeron yo que voy a ir a hacer para allá eso es para la gente que no tiene oficio a veces nosotros los hombres porque somos con esa tendencia machista a veces nosotros los hombres decimos eso es solamente para las mujeres eso es para las viejas rezanderas yo no tengo nada que ir a hacer allá a veces nos hemos burlado a veces hemos aplazado a veces Cristo tuvo que tocar la puerta de nuestro corazón muchas veces entonces si Dios tuvo paciencia contigo tú debes tener paciencia con el resto de tu familia y con las personas a las que tú quieres llegar a veces una persona sale de un retiro así de familia es un retiro bello como estos la persona sale del retiro y sale como un motor acelerado y llega a la casa bueno listos todos para misa todos a la oración todos a leer la palabra todos al rosario todos un momento un momento está muy bien lo que estás pensando está muy bien lo que tú deseas pero esa no es la manera así como Dios tuvo paciencia contigo y hubo mucha gente que tuvo que hacer oración para que tú llegaras a los pies de Cristo y así como hubo mucha gente que tuvo que darte gran testimonio antes de que tú aparecieras aquí seguramente lo primero que tú tienes que hacer por los demás no es imponerte a base de regaños o con una mala interpretación de la autoridad bueno yo aquí soy el papá y como yo soy el papá todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga no así no va a funcionar recuerda lo que dijimos sobre la autoridad si tú quieres que crezca la conversión en tu familia si tú quieres que haya conversión en tu familia necesita recuperar la autoridad y la autoridad se recupera creciendo en la sabiduría creciendo en la bondad y creciendo en la coherencia llénate de sabiduría y acuérdate la definición que dimos de sabiduría en el hogar la sabiduría es reconocer en donde terminan los caminos a donde me lleva esto aprende a hablar con tus hijos con tus hijas desde el lenguaje de la sabiduría acostúmbrate a hablar con ese lenguaje más que darles instrucciones ponlos a pensar sé de aquellos que aprenden a cuestionar a los otros llénate de bondad y llenarse de bondad no es fácil porque llenarse de bondad es empezar a preguntarse cuál es el bien que yo traigo a otras personas cuál es el bien que estoy construyendo en la vida de otras personas y eso no es fácil entonces necesitamos ese tiempo mis hermanos necesitamos ese tiempo para construir necesitamos ese tiempo para orar por los otros hay un santo muy conocido en nuestra iglesia católica esta historia es muy bonita un santo muy conocido San Agustín San Agustín obispo de Hipona en la antigua África del Norte San Agustín cuando era joven no era ningún santo él después fue San Agustín pero no era ningún santo él andaba perdido especialmente por tres vicios un problema grave de arrogancia él era supremamente inteligente pero la inteligencia lo había vuelto espantosamente arrogante petulante era casi imposible hablar con él porque él creía que lo sabía todo y él creía que lo tenía todo resuelto era muy arrogante una mala un mal uso de la inteligencia le había llevado a la arrogancia en segundo lugar San Agustín era una persona que andaba extraviado en todo tipo de escuelas de filosofía de aquella época especialmente una escuela muy perniciosa que se llama el maniqueísmo el maniqueísmo el maniqueísmo enseña que la materia es mala que el cuerpo es malo que el sexo es malo en contra de lo que enseña la Biblia porque la Biblia dice vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno otra cosa es que nosotros podemos usar mal las cosas materiales como podemos usar mal también los talentos que no son materiales pero la Biblia enseña que todo lo que Dios hizo lo hizo bien ahí en el capítulo primero del Génesis está muy claro ese mensaje vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno el maniqueísmo es una filosofía una manera de religión bastante extraña y en ese maniqueísmo estuvo San Agustín que en esa época no era santo entonces era arrogante estaba extraviado en su pensamiento y además era una persona sumamente adicta a los placeres de la carne el tema de la lujuria el tema de las mujeres era algo que le ganaba completamente él llegó a volverse prácticamente un esclavo de los placeres del sexo entonces fíjate una persona arrogante imposible de hablar una persona extraviada en su mente y una persona llena de pecados de sexo ese era Agustín la mamá de Agustín sufría mucho porque la mamá era una mujer muy piabosa y era una mujer muy creyente realmente una santa la iglesia la ha canonizado ella se llama Santa Mónica la mamá de Agustín una mamá santa si tenemos por aquí una Mónica hay que felicitarla ahora que estamos recordando Agustín habrá alguna Mónica por aquí o ese nombre como que no es común por estos lados Mónica Mónica era la mamá de Agustín y entonces Mónica sufría mucho porque ella era una mujer muy cristiana y muy creyente y veía que el hijo era muy arrogante muy extraviado y muy lujurioso entonces ella como madre sufría mucho y que hizo entonces Mónica Mónica empezó a hablarle a Agustín y a darle consejos a Agustín para que no cayera en esas faltas en las que tan frecuentemente veía al hijo para liberarlo de la arrogancia y para liberarlo de la herejía del error y para liberarlo de las malas costumbres sobre todo de la lujuria pero muy poco lograba Mónica en esos consejos y entonces fue donde un santo obispo que existía en esa época este hombre se llamaba Ambrosio él era el obispo de Milán en el norte de Italia y Mónica habló con San Ambrosio y le contó toda esa angustia que tenía como mamá y Ambrosio le dijo palabras muy sabias le dijo Mónica le has hablado mucho de Dios a Agustín cambiemos háblale mucho de Agustín a Dios sirve es el cambio le has hablado mucho de Dios a Agustín como quien dice muchos sermones mejor háblale mucho de Agustín a Dios menos sermones y más oraciones y Mónica empezó a hacer eso si le daba algún consejo a Agustín pero ella se concentró más en la oración en la intercesión en el ayuno en la súplica y empezó a pedirle a Dios por ese hijo y ese hijo conoció también al santo obispo Ambrosio y quedó muy impresionado por la sabiduría de Ambrosio y quedó muy impresionado porque siendo una persona tan inteligente como era Ambrosio era profundamente humilde ante Dios porque Agustín era inteligente pero era soberbio en cambio Ambrosio era muy inteligente como Agustín pero muy humilde porque era un hombre de Dios y él abría su corazón al Altísimo y solo le daba la gloria al Señor solo alababa a Dios entonces Agustín le impresionó eso y Agustín era una persona que estaba extraviado en todo tipo de filosofías y él se dio cuenta que Ambrosio era una persona que tenía firmemente en el corazón el ancla de Jesucristo Ambrosio era una persona que no se dejaba confundir era una persona que estaba realmente con su casa sobre la roca era una persona firme y Agustín se dio cuenta que él Agustín era como un náufrago que daba y daba vueltas mientras que Ambrosio era como un faro que estaba firme y que regaba luz para todos y Agustín se dio cuenta que a pesar de toda su soberbia él era un esclavo esclavo del sexo en cambio vio en Ambrosio una persona llena de alegría llena de ternura y llena de valor y una persona que no era esclavo de su cuerpo el ejemplo de Ambrosio le impactó muchísimo a Agustín las oraciones de la mamá hicieron efecto en Agustín y un día para sorpresa de todos Agustín va a hablar con este Ambrosio tenía 30 años de edad no había sido bautizado y Agustín fue donde Ambrosio y le dijo he tomado una decisión necesito el bautismo necesito de Cristo necesito de su gracia y de su amor esa es la maravilla mira lo que te estoy diciendo tenía 30 años cuántos años estuvo orando esa mamá seguramente esos años o casi todos ellos entonces el camino es largo el camino es largo y tienes que prepararte para un camino largo acuérdate lo que dice el primer libro de los reyes cuando un profeta de Dios llamado Elías estaba como valiente guerrero defendiendo la causa del altísimo estaba defendiendo la alianza de Yahvé todos los poderes del estado se volvieron contra él en aquella época era rey un hombre que no debo llamarlo un hombre sino una marioneta porque ese hombre se llamaba Ahab pero era una marioneta de la esposa que era literalmente una bruja no es una metáfora era una mujer entregada completamente a los poderes del ocultismo al culto de Baal al culto de las tinieblas y esta mujer que se llamaba Jezabel detestaba al profeta Elías y Elías tenía que ser un combatiente tenía que ser un valiente guerrero Elías tenía que enfrentarse no solamente a la frialdad de los demás del pueblo de Dios no solamente tenía que enfrentarse a esa dureza sino que tenía que enfrentarse a la persecución organizada por Jezabel hubo un momento en el que Elías se sintió sin fuerzas hubo un momento en el que Elías sintió que ya no podía más y entonces ¿qué le sucedió? le sucedió a Elías que agotado por el camino se echó y en medio de su depresión se quedó dormido Dios lo despertó envió envió un pájaro para que lo alimentara que cosa tan bella la providencia de Dios y Elías comió un poco del alimento que le dio ese pájaro que le trajo ese pájaro y volvió a quedarse dormido más por tristeza que por cansancio y luego Dios lo volvió a despertar y Dios le dijo aliméntate el camino es superior a tus fuerzas esto es muy importante que lo sepa todo cristiano es muy importante que se sepa que lo sepan ustedes y es muy importante que lo sepan los hijos de ustedes que bueno que tenemos aquí estos muchachos y estas muchachas yo siempre los felicito y siempre me alegro porque es muy bueno que ustedes sepan queridos niños queridas niñas queridos jóvenes el combate que ustedes van a tener que dar es duro como el combate de Elías porque el tiempo que se viene por ejemplo en este país pero las cosas no están mucho mejor en otros países el combate que se viene es muy bravo muy muy duro un país que está legalizando las uniones contra la naturaleza y contra Dios las uniones de hombre y hombre o de mujer y mujer un país que está legalizando cada vez más el aborto un país que está legalizando cada vez más como muchos otros países el suicidio asistido como también pasa en mi país Colombia para vergüenza mía un país que está legalizando que la gente puede cultivar y consumir marihuana ese país va a ser extraordinariamente duro duro resistente obstinado para todos aquellos que quieran seguir el camino de Dios por eso por eso tenemos que prepararnos por eso tenemos que tenerlo perfectamente claro hay que tenerlo perfectamente claro son tiempos de combate son tiempos duros son tiempos como los de Elías no esperes a que llegue lo más duro del combate para prepararte el buen soldado se prepara muy bien antes de llegar a la línea de batalla a quien de ustedes se le ocurriría mandar a un muchacho sin entrenamiento al frente de batalla para solamente darle en el frente de batalla mira ponte esta ropa ponte estas botas a ver empieza a trotar ahí en el puesto empieza a entrenarte ya con balas por todas partes a quien se le ocurre entrenar soldados así el soldado se entrena fuertemente en su cuartel para que cuando llegue el momento de la batalla esté dispuesto esté firme listo para responder en el combate y el combate que se viene contra la vida cristiana es muy duro muy muy duro porque por todas partes se alzan esas lluvias torrenciales esos torrentes espantosos esos vientos huracanados que están arremetiendo contra la casa y el que no tenga su casa sobre roca va a presenciar el desastre y lo más fácil aquí dice el título de la predicación alejarse de Dios no requiere ningún sacrificio lo más fácil es dejarse llevar lo más fácil es repetir ante los poderes de este mundo aquella palabra que solo deberíamos decirle a Dios los poderes del mundo dicen da lo mismo consumir marihuana que no consumirla lo más sencillo para evitarse problemas para que nadie te critique para no parecer raro para que nadie te excluya para estar a la moda lo más fácil es decir amén amén el mundo el mundo dice da lo mismo matrimonio de hombre con mujer que de dos hombres o de dos mujeres para no parecer distinto para que no me critiquen para no entrar en una discusión para no parecer raro lo más fácil es dejarse llevar por la corriente del mundo y lo más fácil es decir amén amén se está permitiendo en algunos estados de este hermoso país al que Dios bendiga se está permitiendo en algunos estados una abominación que se llama aborto por decapitación la gente se escandaliza de los videos que publica ISIS el estado islámico el estado islámico publica unos videos donde se ve que están decapitando cortándole la cabeza a un ser humano y la gente se escandaliza en este país con toda la razón porque eso es una abominación yo no quiero que dejemos de escandalizarnos por las barbaridades del estado islámico quiero que empecemos a escandalizarnos de las barbaridades del aborto por decapitación que sucede en Estados Unidos de América aborto por decapitación que quiere decir que cuando el bebé está ya demasiado desarrollado la manera de matarlo para sacarlo del vientre es primero cortarle aquí la espina dobsal así de sencillo con unas tijeras cortan eso es decapitar al feto cortan y después empiezan a sacar los pedazos eso donde está sucediendo en Irak está sucediendo en Siria está sucediendo en Libia está sucediendo en Egipto no está sucediendo aquí en este país y tenemos que pedirle perdón a Dios por eso en este país está sucediendo entonces que pasa que ese tipo de barbaridades todos sabemos que son abominaciones y que son inventos de Satanás porque no tienen otro nombre pero es mucho más cómodo es mucho más cómodo no entrar en esas discusiones es mucho más cómodo hacerse los de la vista gorda es mucho más cómodo disimular para no entrar en discusiones o simplemente decir uno bueno yo no lo haría pero si otro lo hace allá él fíjate que esa es una postura irresponsable como muy bien escribía hace poco un buen autor católico decía frente al crimen del aborto algunos católicos toman la posición cómoda de decir yo no lo hago pero si otro lo hace allá él frente a los desórdenes del homosexualismo hay católicos que toman esta postura no es mi tendencia yo no haría algo así pero si alguien lo hace allá él y decía este autor católico que tal que le aplicáramos lo mismo al robo por ejemplo yo no robo pero si alguien quiere robar que robe ah ahí ya no suena ¿no? y que tal que yo dijera bueno yo no mato a nadie pero si alguien quiere andar matando por las calles problema de él ahí si no suena ¿no? entonces es más es más cómodo es más cómodo ser cómplice es más cómodo dejarse llevar por la corriente del mundo es más cómodo evitar discusiones es más cómodo dejar que los demás opinen lo que quieran opinar y si acaso decir uno yo no lo haría pero decir simplemente yo no lo haría no es suficiente porque tú no dirías yo no lo haría delante del crimen del robo del secuestro del asesinato tú no dirías simplemente basta con que yo no lo haga allá verá otro si lo hace eso que quiere decir hermanos eso quiere decir algo muy serio quiere decir que vienen tiempos de duro combate de muy duro combate muy duro combate hace poco murió el arzobispo emérito de Chicago monseñor George y él dijo una frase que se ha vuelto famosa él dijo soy el último arzobispo de Chicago que muere acostado en su cama el próximo arzobispo dijo esta profecía el próximo arzobispo morirá en prisión y el siguiente arzobispo será ejecutado en la plaza pública esas son las palabras de este obispo una manera tal vez dramática de decir las cosas quizás se cumpla literalmente yo no lo deseo porque sería muy terrible pero eso nos está indicando que estamos en tiempos de dura persecución estamos viviendo en tiempos muy fuertes tiempos que nos llaman al heroísmo y tiempos donde lo más fácil es dejarse llevar lo más fácil es decir amén 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 y dejar que todo pase pero el cristiano no puede tomar esa posición el cristiano necesita dar la pelea el cristiano necesita saber que aunque haya oposición él tiene una responsabilidad y de aquí vamos a sacar tres consecuencias que son muy importantes para mí ahora que veo algunos de ustedes dispuestos a seguir tomando sus apuntes cosa que me hace muy feliz tres consecuencias de este tiempo de persecución en el que estamos la primera consecuencia es esta todo toda vida cristiana será una vida de heroísmo o no será nada así de sencillo toda vida cristiana será vida de heroísmo o no será nada qué quiere decir esa frase quiere decir que el heroísmo no va a ser únicamente para los sacerdotes tú me ves a mí con mi hábito dominicano y tú dices no debe ser fácil la vocación del sacerdote no no es fácil pero quieres que te diga algo ser papá o ser mamá en este tiempo es igual de difícil o yo no sé si más difícil formar hijos en este tiempo cuando hay muchachos que demandan a los papás porque no les dejan fumar su marihuana en paz formar hijos en este tiempo cuando hay muchachos de 13 años que tienen toda la pornografía del mundo ante sus ojos formar hijos en este tiempo cuando hay niñas que a los 14 años tienen que definir una situación extraña porque otra muchacha les dijo que quería ser la novia de ellas formar hijos en este tiempo cuando el consumismo el capitalismo la idolatría del dinero son todo formar hijos en este tiempo si tú quieres ser papá si tú quieres formar una familia o eres un héroe o eres un loco o eres un tonto ¿me lo entendiste? formar una familia en esta época educar hijos en esta época o tú eres un héroe candidato para santo o tú eres un tonto que no se entera de nada y que no sabe el tiempo que está viviendo o tú eres un loco porque si te enteras pero tu cerebro no funciona date cuenta entonces la primera consecuencia de los tiempos que estamos viviendo es toda vida cristiana entrarse de sacerdote hermosísimo me parece pero vas a tener batalla fuerte 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 entrarse de religiosa lindísimo lindísimo si alguna de las jovencitas que está aquí siente un llamado de consagrarse completamente a Dios alabado sea Jesucristo bendita seas tú si sientes esa vocación en tu corazón pero no lo vas a tener fácil entonces tú dices no yo no me siento llamado realmente a ser sacerdote y dices yo no me siento llamada a ser religiosa yo lo que quiero tener es una familia y yo te respondo quieres tener una familia entonces por favor marca X en la casilla correspondiente de que habla padre te voy a dar tres alternativas y por favor marca X en la casilla correspondiente tú quieres formar una familia marca X en la casilla que corresponda primera tengo vocación de héroe segunda tengo vocación de tonta tercera tengo vocación de loca marca X en la casilla correspondiente vas a formar hijos en los Estados Unidos de América siglo XXI vas a formar hijos en esta época wow te admiro te admiro entonces dice uno no mejor estábamos en México lindo y querido mira yo quiero mucho a México pues siempre lo llamo así México lindo y querido por aquella canción siempre digo México lindo y querido y yo quiero mucho a México pero créeme que educar hijos en México lindo y querido tampoco está fácil ah entonces me voy para Colombia no está fácil ah entonces me voy para Argentina que no está fácil me voy para España está difícil como te lo digo aquí dice el título de esta predicación alejarse de Dios no requiere ningún sacrificio es fácil entonces vivimos en tiempos de persecución la primera conclusión que hay que sacar es toda vida cristiana tiene que ser una vida de heroísmo o no será nada no hay otra posibilidad entonces yo miro por ejemplo a estos muchachos que están aquí y yo digo que querrá Dios de ellos que querrá Dios de ellos miro por ejemplo a este chico aquí que me clava los ojos y se me queda mirando como dicen de este personaje de donde lo sacaron mira vivir hoy la fe cristiana tienes que ser o un héroe o si no un tonto o un loco no hay otra posibilidad eso pasa con la persecución segunda enseñanza sobre la persecución para la tercera enseñanza necesitamos un texto de la carta a los hebreos que ya lo voy a leer aquí pero vamos con la segunda segunda parte segunda conclusión sobre la persecución en nuestros países y esto agrupa Estados Unidos Canadá México y Echadey para abajo en esta parte del mundo como muchos llaman en occidente la persecución no va a ser por ametralladoras la persecución va a ser por estrangulamiento que quiere decir una persecución con ametralladoras lo que sucedió en la universidad de Kenia uno de los sobrevivientes o una de las sobrevivientes contó lo que había pasado entraba esta gente estos fundamentalistas entraron con ametralladoras a la universidad iban preguntando a los jóvenes uno por uno tú eres cristiano o eres musulmán si el muchacho decía soy cristiano en ese mismo momento lo barrían con la ametralladora al suelo en un charco de sangre ahí te acabaste si la persona decía soy musulmán quedaba con vida esa fue la persecución en Kenia no pensemos que algo semejante va a suceder en Australia o en Francia o en Argentina o en Colombia o en los Estados Unidos de América ese tipo de cosas no van a suceder por lo menos no van a suceder durante la vida nuestra la persecución aquí se llama persecución por estrangulamiento ¿qué quiere decir estrangular? quiere decir apretar el cuello de una persona impidiéndole respirar hasta que pierde el conocimiento y luego muere es decir asfixiar impedir que la persona respire eso es ¿y qué quiere decir una persecución por estrangulamiento? quiere decir que vivir la vida cristiana cada vez se va a volver más y más y más y más difícil de modo que muchas personas por evitarse problemas incomodidades y multas multas van a ir dejando la fe ejemplo un ejemplo muy evidente y muy reciente resulta que tú tienes una panadería en inglés llaman a eso bakery tú tienes una panadería y resulta que va una pareja de personas del mismo sexo y dice queremos mandar hacer aquí nuestro wedding cake nuestra torta de matrimonio y tú les dices yo no estoy de acuerdo con eso o tú tienes una agencia de fotografía y te dicen queremos contratarlos a ustedes para nuestra boda pero resulta que es una boda entre personas del mismo sexo y resulta que tú que eres fiel a la palabra de Dios que no tienes odio hacia a los homosexuales porque no se trata de odio pero tú no estás de acuerdo con eso y tú les dices yo no voy a tomar esas fotos entonces te denuncian y te viene encima una multa de miles y miles de dólares porque no tomaste esas fotos eso se llama persecución por estrangulamiento a base de multas y a base de presión lograr que las personas hagan lo que los poderes centrales nos están mandando otro ejemplo muy claro es aquella legislación de salud que dice que los empleadores los dueños de las empresas tienen que financiar los anticonceptivos y tienen que pagar por los abortos de los empleados oye eso entonces yo tengo una empresa y yo tengo que dar una especie de subsidio de dinero para cubrir anticonceptivos y abortos de los empleados pero resulta que yo no estoy de acuerdo con el aborto y yo creo que abortar es asesinar a un ser humano ah no vas a dar el dinero que tienes que dar según la ley entonces te cae una multa y la multa por supuesto es de miles y miles de dólares eso se llama persecución por estrangulamiento especialmente a través de la parte económica y así sucesivamente que va a pasar por ejemplo esto ya se ha sugerido solo como sugerencia pero así empiezan las cosas que va a pasar por ejemplo en mi país Colombia cuando ya algunos han sugerido que así como se exige que haya una cuota de mujeres en el gobierno de algunas empresas así como se exige que haya un porcentaje de indígenas en el congreso de la república de Colombia así como se exige que haya un porcentaje de personas de raza negra o de raza africana en una determinada película de Hollywood que va a pasar cuando empiecen a exigir que haya un porcentaje de personas gay en los colegios católicos que va a pasar en ese momento que va a pasar con eso entonces claro los colegios empezarán a decir nosotros no estamos de acuerdo con eso ah no estás de acuerdo con eso tienes que pagar una indemnización son 250 mil dólares porque no estás cumpliendo con la ley eso se llama persecución por estrangulación que va a pasar como lo que ya sucedió en Finlandia un médico cristiano no sé si era católico se opuso a realizar un aborto y entonces la muchacha embarazada denunció al médico porque resulta que él era el único médico titulado en la región donde ella estaba y supuestamente el médico tenía que respetar el entre comillas derecho de la mujer a abortar y este médico no quiso realizar ese aborto ¿qué hicieron? médico te vas a la cárcel y pierdes tu licencia de médico porque no hiciste ese aborto eso se llama persecución por estrangulación yo hago una pregunta esto va a llegar a todas partes esto va a llegar a todas partes va a llegar a Brasil va a llegar a Nicaragua va a llegar al Perú los poderes centrales están queriendo asfixiar incluso a las naciones más pro vida en el continente americano las naciones más claramente pro vida que yo conozco son Costa Rica y Perú creo que en ese orden ustedes no se imaginan la presión que la ONU y otros organismos como Human Rights Watch y International Amnesty o Amnesty International han puesto en lugares como Costa Rica para que legalicen como sea el aborto en casos de violación y siempre que dicen aborto en casos de violación yo digo ¿por qué van a matar al niño si el niño no violó a la mamá? es absurdo bueno ¿qué va a pasar entonces en esos casos? algunos de los que están aquí presentes como este muchacho que me cae bien esta niña que está preciosa como estos dos o como ustedes dos señoras señoritas que están atrás o como esta otra niña que está allá o este otro muchacho que está allí yo les digo una cosa si nosotros los que creemos en estos principios no formamos abogados que estén dispuestos a pelear por estos temas el sistema nos va a asfixiar nos va a estrangular a todos entonces nosotros católicos no necesitamos solamente sacerdotes necesitamos ciertamente necesitamos sacerdotes pero no solo sacerdotes necesitamos médicos que den la pelea científicos que den la pelea abogados que den la pelea empresarios que den la pelea y en este país ha habido gente violenta pero en este país también ha habido gente valiente y ha habido varias empresas varias que han sido capaces de oponerse a estos temas y están dando la pelea en términos legales pregunto yo yo hago esta pregunta los jóvenes que están aquí oiganme los jóvenes aquí veo otra jovencita que no la había visto antes miren jóvenes muchachos muchachas cristo nos necesita a ustedes pero coherentes formados firmes fuertes valientes cristo nos necesita a ustedes pero bien formados y desde cuando tiene que empezar la formación de ustedes desde hoy desde hoy hoy tú y tú y tú que estás hablando con tu amiguita si tú mírame mírame hay que se levantar las amiguitas se van a prepararse mira mira desde hoy desde hoy porque vamos a necesitar gente empresarios escritores científicos filósofos sacerdotes teólogos llenos del amor de cristo dispuestos a defender la familia a defender la sociedad y dice el título de la predicación alejarse de Dios es fácil dar la pelea es difícil muy difícil bueno hemos aprendido dos cosas sobre la persecución hemos aprendido en primer lugar que a todos nos corresponde no importa cual sea nuestra vocación específica a todos nos corresponde luchar y buscar verdadera coherencia heroísmo heroísmo por favor nadie se imagine que tener hijos es fácil nadie se imagine que criar hijos es fácil nadie se imagine que hacer una familia es fácil si yo usara sombrero cada vez que yo viera a un papá o a una mamá me quitaba el sombrero no es fácil ustedes papás y mamás la tienen bien difícil pero la manera de empezar a prepararse para ser papás y mamás es ya ya y ahí ese fue el primer punto el segundo punto la persecución viene por estrangulamiento yo creo que en un momento de fervor si a mi también me ponen delante de una ametralladora y me dicen tú eres cristiano yo creo que en un momento de fervor yo digo si y me matan pero eso dura un minuto en cambio eso de que te estén poniendo multas eso de que te estén haciendo la vida imposible eso de que se burlen de ti en la escuela o en el college eso de que te consideren el ridículo porque tú no cometes los pecados de los demás eso es largo es arduo es difícil pero ahí es donde Cristo te necesita ahí es donde Cristo te necesita coherente ahí es donde Cristo te necesita bien formado ahí es donde Cristo necesita que tú des la pelea ahí ahí es donde se necesita quiero terminar leyendo un texto de la carta a los hebreos en el capítulo 12 es muy importante lo que nos enseña este pasaje porque nos está recordando nos está recordando que necesitamos ser formados y que Dios utilizará todo para educarnos en su camino hebreos capítulo 12 en los versículos del 7 al 13 aguanten empieza diciendo esta traducción hebreos capítulo 12 del 7 al 13 voy a leer esta es la traducción de la Biblia del peregrino aguanten empieza diciendo estamos hablando de la persecución por estrangulación aguanten es por su educación que Dios los trata como a hijos hay algún hijo a quien su padre no corrija si no los castigan y corrigen como a los demás es que son bastardos y no hijos más aún a nuestros padres corporales que nos castigaban los respetábamos no habrá más razones para someternos al padre de nuestras almas y así tener vida aquellos nos educaban por breve tiempo como juzgaban conveniente este nuestro padre del cielo para nuestro bien para que participemos de su santidad ninguna corrección cuando es aplicada resulta agradable más bien duele pero más tarde producen los que fueron corregidos frutos de paz y de justicia por tanto fortalezcan los brazos débiles robustezcan las rodillas vacilantes enderecen las cenas de sus pies de modo que el rengo no caiga sino que se sane palabra de Dios si mis hermanos Dios Dios tiene que corregirnos y educarnos en muchas cosas pero me quedo sobre todo con este mensaje fortalezcan los brazos débiles robustezcan las rodillas vacilantes como son tus brazos como son tus brazos estás listo para trabajar en la viña del Señor esos brazos tuyos aquí hay gente que tiene brazos fuertes porque se ve que son grandes trabajadores ¿vienes? tus brazos son fuertes para trabajar en la viña del Señor prepara tus brazos rodillas temblorosas rodillas vacilantes no rodillas firmes piernas firmes columnas donde puede apoyarse la iglesia doméstica que es tu casa hermanos han llegado tiempos duros han llegado tiempos de combate no dejemos que nos tomen por sorpresa no le demos el homenaje de nuestro escándalo al enemigo no permitamos al enemigo que nos impresione con los avances del pecado en otros corazones debemos tener perfectamente claro que allí donde se le ha dado la espalda a Jesucristo lo único que puede haber es oscuridad allí donde se ha sacado a Dios de las escuelas de los hospitales de los laboratorios de las bibliotecas de los parlamentos donde se ha sacado a Dios que puede quedar a mi me enseñaron que la definición de infierno es en primer lugar ausencia de Dios si nosotros sacamos a Dios de los colegios de las escuelas de las universidades de los laboratorios de los centros comerciales de los centros de diversión de cada lugar del que sacas a Dios estás construyendo un pequeño o un gran infierno es fácil apartarse de Dios es fácil seguir la corriente es fácil traicionar al Señor lo difícil es permanecer al pie de la cruz lo difícil es decir como María Santísima aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra lo difícil es permanecer lo difícil es decir como Samuel el profeta aquí estoy Señor para hacer tu voluntad lo difícil es decirle al Señor tú puedes contar conmigo pero yo te invito a que tú y yo seamos a partir de hoy dos personas diez personas cien personas quinientas personas quinientas más que le podemos decir a Jesús tú puedes contar contigo amén tú puedes contar contigo si mis hermanos este es el día para decirle a Jesús tú puedes contar conmigo es fácil dejarse llevar por la corriente es fácil dejarse llevar por el mundo es fácil dejarse llevar por la tentación es difícil nadar contra corriente es difícil permanecer firme pero nuestra fe y nuestra esperanza no están puestas en los humanos nuestra fe y nuestra esperanza están en Cristo Dios y hombre a quien sea la gloria por los siglos y por los siglos ahora hermanos ahora vamos a ponernos de pies y quiero decirles algo antes de que entremos en un momento de oración y luego hay un descanso quiero contarles que como de costumbre he traído predicaciones nuevas en audio y también en video saliendo por esa puerta por esa puerta de allá mirando hacia allá es la puerta que queda a la izquierda de ustedes ahí se encuentran un buen número de videos son los que tienen fondo blanco y también hay CDs hay predicaciones en audio para que las puedas llevar para que las puedas escuchar en tu carro mientras vas andando vas andando para el trabajo vas para el colegio y vas escuchando predicación los precios son especiales son una promoción aquí para el centro promesa de Dios es realmente muy económico estamos pidiendo seis dólares por un video estamos pidiendo cinco dólares por un audio son muy económicos lleven ese material regalen a otras personas no le tengas miedo a que alguien te mire con cara de extrañeza cuando le haces ese regalo no tengas miedo de salir del círculo de tus amigos que ya son creyentes no tengas miedo de tocar la puerta de ese otro que aparentemente se burla preséntate con un regalo de esos entregale uno de esos discos no tengas miedo tocar también esas puertas no tengas miedo de abrir nuevos caminos al evangelio deja de esconderte como si fueras el culpable aprende a salir de tu encierro algunas personas cuando se declaran abiertamente homosexuales aquí respetamos a todo el mundo por supuesto algunas personas cuando se declaran abiertamente homosexuales dicen salí del closet o salí del armario no es el coming out no yo salí salí pues me parece que va a tocar empezar a decir a los cristianos y sobre todo a los católicos que también a nosotros nos toca salir deja de esconderte deja de esconder tu fe deja de esconder lo que crees deja de esconder lo que vives si te sientes feliz en Jesucristo si Jesucristo ha marcado un antes y un después en tu vida no tengas miedo no tengas miedo si estás en el restaurante y vas a bendecir la comida no tienes que esconderte como si estuvieras buscando algo en el bolsillo tú puedes hacer una oración en voz normal y puedes terminar trazándote la señal de la cruz yo lo hago siempre y la gente en el restaurante te va a mirar un poco raro siempre que estoy viajando ya se trate de cualquier cosa de por tierra o por aire cuando yo voy en el avión cuando me toca subirme al avión y va a arrancar el avión yo me trazo la señal de la cruz y la gente sabe que soy un creyente deja de esconder tu fe si tú te escondes te vuelves un cómplice de la persecución no te escondas más no escondas más tu fe y una de las maneras de no esconder la fe una de las maneras de no esconder más la fe un modo muy sencillo y muy bello es con las cosas que tú regalas siempre con respeto siempre con bondad siempre con una sonrisa pero no escondas lo que eres no tengas miedo de regalar una buena predicación mía o de otra eso no importa si puedes colaborar con esta obra de evangelización bendito Dios pero si quieres regalar de otro autor o de otra persona bendito Dios que sea católico no tengas miedo de regalar y te van a mirar raro como diciendo usted porque me da esto no tengas miedo simplemente le dices mira te puede hacer bien oye no a mi me sirvió ya deja de esconder lo que eres deja de esconder tu fe hay un Dios grande que está detrás de ti que hará fecundas tus obras crees o no crees en Él es así de sencillo si crees en Él deja de esconder ese Dios deja de esconder las obras y prodigios y maravillas que Él ha hecho en tu vida vamos a pedir ese valor y no olvides cuando salgas si puedes colaborar lleva lleva material regala material mío y de otro lleva lleva te va a hacer bien y le va a hacer bien a otros ahora, ahora vamos a hablar vamos a pedir al Señor vamos a pedir al Señor vamos a pedir bendición vamos a pedir su fuerza vamos a pedir la gracia y el regalo de su Espíritu oh si Señor bendito seas llega a nosotros sombra 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 como en el día del pérdico ustedes sombra 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 llega a nosotros incendia nuestros corazones llénanos de tu fuego llénanos de tu alegría llénanos de tu amor necesitamos soldados necesitamos combatientes marcados no por el odio sino por la caridad no por la mentira sino por la verdad no por la dureza sino por la compasión pero necesitamos soldados necesitamos combatientes es fácil dejarse llevar es difícil entrar en el combate pero aquí está tu pueblo Señor bendito seas bendito seas gloria gloria trae la fuerza trae la fuerza trae la fuerza trae la fuerza trae el poder trae la gracia trae el amor trae la unción llénanos de ti llénanos de ti llénanos de ti gracias Señor llénanos de ti llénanos de tu amor llega a los corazones de todos especialmente llega al corazón de nuestros jóvenes llega Señor llega Señor con tu amor llega Señor con tu poder gracias 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 abre tu corazón hermano abre tu corazón abre tu boca y dile al Señor que te llene de su fortaleza me gusta mucho que veo parejas que están orando juntas me gusta que veo parejas que se están tomando de la mano para hacer la oración como pareja parejas que están haciendo oración para decirle al Señor tuya en la victoria parejas que están dando una respuesta nueva bendito seas Señor gracias Señor gracias por estas manos unidas gracias Señor veo hermanos y veo amigos que sostienen sus manos juntas y que están orando juntas veo familias que están orando juntas mire esto es muy bello esto es muy bello son familias en oración son parejas en oración son amigos en oración amigos que están diciéndole al Señor aunque el camino sea largo aunque el camino sea largo aunque el camino sea difícil cuenta conmigo Jesucristo cuenta conmigo Jesucristo cuenta conmigo Jesucristo 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 Jesucristo